Porque tienes ojeras esta tarde Donde anduviste y amor de madrugada Cuando busqué tu pálida cobarde Y en la nieve sin sol de mi almohada Tienes la línea de los labios frías Frías por un beso de pecado Un beso que yo no sé quién te daría Pero que estoy seguro que te andaba De tercio palo negro te amorena El perfil de tus ojos de buen trigo Que azul de vena eso mata o te condena El latigo de miel de mi castigo Y por qué me causó también esa pálida Si sabes, hay amor Tú bien lo sabes Que yo, yo soy tu amigo Tu amigo Tu amigo Este cariño tuyo y mí Era tan suave en su manera Como una lluvia de rocío Como un jardín en primavera Ay, amor Este cariño de nosotros Un bello amor lo mantenía Era la envidia de los otros Y nuestra suerte perdía Ay, un día Sonó la palabra de Inés Y todo, todo lo hecía de algodón En falta decirte te quiero Yo a ti te dije Que quieres cobrar Me valoraste la grusa Poniéndole precio al jardín Pero fueron tomando las cosas Hay un todo metálico en mí Y aunque la verdad me traspasa Prefiero saber la verdad Si al mayo Yo pago amor y pago casa Y pago, pago Tu felicidad Si al mayo Yo pago amor y pago casa Y pago, pago, pago Tu felicidad Yo pago amor y pago Gracias.